Bueno chicos, vamos a hablar de unas declaraciones de Kylian Mbappé, ex compañero de Leo Messi en el Paris Saint-Germain y que ha sorprendido hablando precisamente de la pulga. Mbappé a grandes rasgos echa de menos a Leo Messi. Así de claro, el astro del PSG fue enérgico y muy claro sobre su ex compañero en Alicuno derribando así los mitos que sugerían discordias entre ambos futbolistas. Lo dijo así, siempre añoro jugar con Messi para un delantero como yo que disfruta moviéndose en los espacios. Con él tienes la seguridad de recibir el balón. Era un privilegio que prácticamente solo él podía ofrecer. Más allá de eso, jugar con Messi fue realmente extraordinario. Así lo dijo como decimos el atacante de la selección francesa, subcampeón de la Copa del Mundo de Qatar después precisamente de perder en la final con la Argentina de Lionel Messi. Mbappé además aseguró que fue especial jugar al lado del quien es considerado el mejor futbolista de la historia. Ahora sus trayectorias se enfrentan desafíos diferentes. En horas recientes también Mbappé dejó claro que aún no ha definido su destino en su carrera profesional no cerrando ninguna puerta por lo que la posibilidad de verlo como jugador del Real Madrid o del Liverpool persiste. El delantero del PSG brilló en la Supercopa de Francia contra el Toulouse marcando el 2-0 con una jugada maravillosa que prácticamente sentenció la final. Su futuro por tanto por ahora, como confirmó este miércoles en zona mixta, no tiene prisa. Mientras en el PSG mantienen cierto optimismo. Vamos ahora con el último premio que ha conseguido Cristiano Ronaldo y que ha dejado sorprendidos a muchos argentinos seguidores de Leo Messi. Y es que en medio de la glamurosa ceremonia de los Dubai Doors, el experimentado delantero fue honrado con el prestigioso Maradona Award. Recordemos que Cristiano Ronaldo destacó en 2023 como máximo goleador global, superando a figuras como Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé con 54 goles. La espectacular gala celebrada en Emiratos Árabes y organizada por Glove Soccer centró todos los focos en Cristiano Ronaldo, quien anotó 54 goles entre Al Nasser y la selección portuguesa, obteniendo así el codiciado galardón que lleva el nombre de Diego. Los Glove Soccer Awards han sido una tradición desde 2010 y desde 2021 incorporaron la categoría en homenaje al legendario ídolo argentino fallecido, recordemos, en octubre de 2020. A sus 38 años, Cristiano superó su propia marca goleadora establecida en 2017 cuando brillaba en el Real Madrid y logró anotar, como decimos, un total de 53 o 54 goles, dependiendo la fuente, en sus propias palabras sobre el año 2023, Cristiano comentó fue un año grandioso para mí, tanto a nivel colectivo como individual, estoy muy contento de ser el máximo goleador del mundo y quiero expresar mi agradecimiento a todos mis compañeros, ya que sin ellos no habría sido posible, el próximo año trataré de repetirlo, así lo dijo Cristiano. Bueno, vamos con una mala noticia para los aficionados y los seguidores de Leo Messi y llega desde Brasil y es que en concreto la Fiscalía Brasileña de Río de Janeiro ha iniciado una investigación por acusaciones sobre insultos por su color de piel a Rodrigo Góez, jugador de la selección brasileña y de Real Madrid. El Ministerio Público de ese país recibió el reporte de los perfiles que llevaron a cabo esos insultos en las redes sociales contra el delantero tras el altercado que tuvo con Leo Messi en aquel Brasil-Argentina del pasado noviembre. El informe elaborado por el Observatorio de la Discriminación en el Fútbol, en colaboración con el propio Rodrigo Góez, identificó 107 cuentas responsables de actos contra el brasileño en dicho encuentro. El futbolista recibió numerosos insultos en sus cuentas de X, antiguo Twitter, Instagram y también en la red social Facebook. La mayoría de estas ofensas ocurrieron tras la confrontación entre Rodrigo y Leo Messi en ese duelo entre Brasil y Argentina. La tensa situación se dio cuando Messi, recordemos, ordenó la retirada de su equipo en el campo, retrasando el inicio del partido debido a los problemas entre los intras argentinos y la policía en las gradas contra los seguidores de la selección albiceleste. El informe logró identificar a algunos responsables que usaron sus cuentas reales, pero no quienes emplearon perfiles falsos. Este proceso podría llevar a acciones legales responsabilizando a los autores, incluso si muchos son de nacionalidad argentina. Vamos con otro tema que está también en los tribunales y con Neymar de por medio, y es que la figura del brasileño, quien se ausentará de la Copa América en este 2024 con Brasil debido a una intervención en su rodilla izquierda, sigue bajo investigación judicial en Francia por un presunto caso de tráfico de influencias en aquel histórico traspaso de Barcelona a PSG por 222 millones de euros que fue a la postre y sigue siendo el traspaso más caro de la historia. Ocurrió en 2017. Esto involucra a un ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Francesa, que supuestamente maniobró para que PSG no tuviera beneficios fiscales en el pago de la cláusula de rescisión. Según varios medios europeos, los investigadores tienen extensos registros de conversaciones telefónicas entre Hughes Renson, del partido del presidente Emmanuel Macron, y un alto directivo del PSG, el entonces director de comunicación Jean-Marcel Rives. Entonces, estas conversaciones podrían sugerir que Renson intervino para que el club obtuviera beneficios fiscales en el pago del traspaso más cuantioso, como decimos, de toda la historia del balompié. A cambio, el exdiputado obtuvo privilegios, incluyendo también entradas para el Parque de los Príncipes. Bueno, seguimos hablando de Leo Messi y en este caso de las palabras de un ex compañero sobre la pulga, en concreto del centrocampista español del FC Barcelona, Pedri González, que opinó sobre Leo Messi, llenándolo de elogios. Ojo a las palabras del jugador canario. Opino que Messi es el mejor jugador de la historia. Tuve la suerte de coincidir con él y era una locura. Era nada más verlo entrenar y decir, ¿yo qué hago aquí con este? Del primer día me acordaré siempre. Entré por la puerta del vestuario y me quedé de piedra. No es que lo veas y le pidas una foto, sino que iba a entrenar con él. Imagínate a un chico como yo, que venía de las Palmas con 17 años. Fue al principio que vi además. Entré y estaba Messi allí. ¡Impactante! Pero Pedri fue más allá y habló también de la final del Mundial de Qatar. En la final del Mundial iba con Argentina. Quería que Leo ganase el Mundial. Fue una final top. Al comienzo del partido dije, gana Argentina sobrado. Los argentinos volaban, pero al final Mbappé sacó todo. Así lo dijo Pedri González recordando la mítica final del último Mundial. Y vamos a hablar ahora del último escándalo en el que está envuelto Neymar Jr. Y es que, aunque ha pasado un tiempo considerable fuera de los terrenos de juego, en concreto desde el pasado 17 de octubre, y tras haberse sometido a una intervención quirúrgica este pasado 2 de noviembre, debido a una lesión en el ligamento cruzado anterior, su nombre continúa resonando en los medios de comunicación. Primero, por una extravagante celebración marítima que se prolongó durante 3 días y ahora por un rumor que lo devuelve al centro de la controversia. El jugador, que en la actualidad forma parte del equipo de Arabia Saudí Alilal, acaba de dar la bienvenida a su segunda hija con Bruna Biancardi. A pesar de las idas y vueltas en su relación, decidieron ponerle fin debido a una serie de infidelidades protagonizadas por el astro brasileño. No obstante, la revista Caras Brasil, especializada en espectáculos, ha difundido una información impactante basada en una publicación que provendría de su presunto nuevo interés amoroso. La influencer Jamil Lima comentó en una foto que mostraba a Mavi, la segunda hija de Neymar, Hermosa bebé, pronto tendrá un hermanito de papá Ney, solo habrá un año de diferencia, esto es lo que dijo la influencer. Sin embargo, esta declaración se volvió viral rápidamente llevándola a retratarse y decidir eliminar la publicación diciendo No escribí eso, mejor borro mi foto, así lo agregó en una segunda publicación. A pesar del intento de la influencer de dar marcha atrás, las sospechas sobre este asunto son el principal tema de conversación. En tierras brasileñas y en este orden de cosas, el columnista Leo Díaz afirmó posteriormente que el embarazo es real y que la influencer estaría esperando un hijo de Neymar, así lo dice. Bueno, se había hablado estas últimas semanas de una posible reunión estos días en Argentina entre el entrenador de la selección albiceleste Lionel Scaloni y su capitán Lionel Messi. Finalmente esta reunión no se llevará a cabo este próximo miércoles en Rosario, como se había dicho. Lo que iba a ser una reunión para discutir los próximos pasos de la selección quedó en espera. A la espera en concreto de una reprogramación que podría llevarse a cabo a finales de este mismo mes de enero en la ciudad estadounidense de Miami. Tanto Leo Messi como Lionel Scaloni habrían optado por posponer la reunión debido a la intención mediática generada en las últimas horas en Santa Fe por una cuestión de exposición, así lo afirmaron las fuentes. Ambos desean que la conversación se desarrolle de manera más privada y no con cámaras buscándolos por toda la ciudad de Rosario. Mientras tanto Messi disfruta de sus vacaciones en su residencia en Funes. Scaloni se encuentra en su localidad natal. Originariamente se habían comprometido a reunirse en Rosario. Y vamos a hablar ahora de las brutales palabras de Luis Castro, entrenador del Al Nacer portugués. Al igual que Cristiano Ronaldo y es que el preparador no ha escatimado elogios sobre Cristiano Ronaldo con estas palabras. Además de ser el mejor jugador del mundo, Cristiano es una persona de gran dimensión que mira mucho a los demás y está muy atento a las particularidades del grupo en el que está. Así lo dijo el entrenador que no se quedó ahí y comentó hay mucha ambición en él. Eso es lo normal en su día a día. El ser humano existe en varios aspectos de la vida y Cristiano siempre ha tenido la máxima ambición en todos ellos. Solo he confirmado lo que pensaba, que era una persona que supera fácilmente cualquier malarracha que pueda tener porque tiene aptitudes mentales y físicas y una gran comprensión del juego. Tiene una capacidad natural para reaccionar siempre. Así lo dijo en su entrevista con el medio Oyogo. Además comentó hay una cosa de la que la gente debería darse cuenta. Todos somos seres humanos, no somos máquinas y los ídolos también. En ciertos momentos la gente mira a los protagonistas y pierde el respeto por el ser humano. Así lo dijo en referencia a la mala experiencia que tuvo Cristiano en el Mundial de Qatar 2022. Hasta el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.